eh estamos ya metidos el país está ya inmerso en el torbellino de lo electoral están las pasiones políticas desbordadas los diferentes miembros de los partidos políticos sus directivos buscando alianzas haciendo negociaciones pláticas lo cual es natural no hay en mí ni una sola pizca de pretender censurar el hecho de que cada partido que es una porción de la sociedad que piensa de una manera específica y que quiere plantearle a la nación sus puntos de vista sus plataformas pues para que sean votadas en las elecciones en turno pues no tiene nada de ilegal al contrario es un ejercicio cívico y es un derecho constitucional estemos de un lado o de otro con un partido o con otro eso es el sistema de partidos políticos que se ha vivido en méxico con las graves deficiencias con corruptelas con tranzas con oportunismo con todo lo que se ha vivido pero en ese mismo marco es en el cual se ha dado el triunfo del partido morena de una manera apabullante con un sistema de partidos y un sistema electoral que es el vigente en ese sistema político hoy varios partidos de los que constituyeron los segmentos más reprobados electoralmente en dos mil dieciocho están tratando de encontrar una alternativa de siglas y de propuestas hablo en específico del partido acción nacional que fue el que presentó la mayor oposición con ricardo anaya como candidato frente al candidato de morena andrés manuel lópez obrador el pri que ha convertido en una caricatura de su fuerza y su historia apabullante del pasado ahora con bancadas en las cámaras de diputados y de senadores bancadas minúsculas de muy poca presencia y por otra parte con una gran reprobación y un gran rechazo social el partido antaño dominante el partido tricolor el revolucionario institucional y por otro lado lo que queda de esta experiencia política de la izquierda electoral a través del partido de la revolución democrática hoy nuevamente con los chuchos a cargo de lo que yo con frecuencia llamo el fideicomiso de liquidación de lo que queda del prd ahora está jesús zambrano como el dirigente que es uno de los miembros de este grupo cerrado de los chuchos que son responsables de la suerte mala suerte malos resultados que ha tenido este partido bueno pues ellos han decidido aliarse buscar caminos electorales junto con esta organización tan peculiar de origen empresarial que se denomina sí por méxico una organización donde mueven los hilos políticos dos personajes muy peculiares gustavo de hoyos dirigente empresarial que va de salida y que él mismo busca ser candidato a la presidencia de la república en 2024 y claudio x gonzález guajardo hijo del empresario del mismo primeros dos nombres y primer apellido que ha sido durante mucho tiempo uno de los empresarios importantes sobre todo con kimberly clark y siempre asociada a su suerte su vía su viabilidad política asociada a lo que ha sucedido con carlos salinas de gortari ellos están tomando esa ruta en la cual plantean la posibilidad de hacer alianzas electorales en varios distritos para diputaciones federales y también para gubernaturas qué es lo que puede darse me parece que es una suma que no aporta mucho cambio a lo que en realidad constituye cada uno de esos sumandos los sumandos que son las partes que se contemplan en una suma los sumandos partidistas y empresariales no creo que vayan a dar mucho más de por sí en esta en este batidillo por lo pronto no está participando el movimiento ciudadano que cree tener expectativas propias que quiere moverse bajo la batuta del gobernador de jalisco enrique alfaro con un senador en nuevo león samuel garcía que es su carta principal y pretendiendo establecer una especie de eje nuevo león jalisco ciudad de méxico y con el control de este grupo de enrique alfaro de lo que fue antes el partido convergencia ahora llamado movimiento ciudadano con dante delgado como el dueño final de todo del partido aunque está cediendo el manejo gerencial en esta temporada al grupo de enrique alfaro del otro lado está morena morena que sigue siendo el partido con la mayor presencia en la política nacional gracias andrés manuel lópez obrador con pugnas internas muy graves yo he dicho que quedó como presidente no mario delgado sino mario de brard mario de brard porque en realidad mario delgado es un personaje que representa a la corriente de la hora secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard en un lance futurista que resulta complicado a estas alturas porque genera divisiones y problemas pero bueno él es el dirigente formal y en todo esto lo que tenemos presente y pendiente es que el partido morena está elaborando una serie de políticas de presuntas alianzas que está generando ya problemas vamos a hablar en un poco más de lo que ha sucedido en san luis potosí donde hay un rechazo a la figura pues de un personaje con un expediente preocupante como es ricardo gallardo cardona diputado federal del prd era el coordinador de los diputados federales del prd y en esa en ese con ese cargo salió del prd junto con otros tres o cuatro diputados más entre ellos héctor serrano el hombre siniestro de la administración de miguel ángel mancera y entonces no pasaron al per a morena pues porque sus historiales no les permitían una transición pacífica e indolora pero optaron por algo muy peculiar que fue el hecho de que prometieron que iban a votar en todo lo que fuera trascendente para morena en el mismo sentido que morena es decir se convirtieron en votantes cautivos a favor de morena y se tejió esa alianza y ahora se quiere pagar con la candidatura al gobierno de san luis potosí entregándola a ricardo gallardo cardona que es un hombre que estuvo 11 meses en la cárcel en cárceles federales acusado de delitos pues de lavado de dinero de una serie de delitos de esta or de este orden porque como presidente municipal de san luis de presidente municipal de soledad en san luis potosí del municipio de soledad transfirió 200 millones de pesos a cuentas de empresas relacionadas con la misma familia gallardo entonces frente a esto hay mucha inquietud en las filas de morena en el hecho de que se estén pagando este tipo de favores con los movimientos de sesión aliados tan impresentables como es el partido verde ecologista de méxico debo ser muy claro y puntual en mi opinión y así la expreso no puede haber cambio político verdadero en nuestro país si se siguen premiando promoviendo y dando espacios de poder político a grupos como el partido verde ecologista de méxico ya bastante morena tiene con sus otros partidos como el partido del trabajo como el partido encuentro social ahora encuentro solidario y los que vienen ya bastante densidad bastante chatarra política hay ahí para ser premiada consolidada y ayudada por estos proyectos como para que además se mantenga este proyecto que es el proyecto del partido verde que usted recordará que implica como un personaje principal a al ex gobernador de chiapas velasco cuello manuel velasco cuello y uno de sus operadores directos que era david león romero que es el personaje que fue captado en vídeos entregando sobres o paquetes de papel a pío lópez obrador en un lance que la verdad pues yo no tengo ninguna duda porque así se dijo incluso en la conferencia mañanera que era dinero que eran aportaciones de la gente para apoyar actividades partidistas de morena no pueden cerrarse los ojos a lo que ha sido el partido verde ecologista durante todo este tiempo y ahora premiarlos promoverlos entregarles candidaturas a gobierno como se pretende en san luis potosí en nuevo león también hay la intención de hacer alianza electoral y ahí se busca impulsar o promover a clara luz flores una expriista de toda su vida ha ocupado cargos a nombre del pri es presidenta del municipio de general escobedo de nuevo león toda la vida relacionada con el prismo su esposo es un prista clásico de nuevo león abel guerra y bueno renunció hace algunos meses impulsada por jay col polemsky y ahora es independiente y busca ser candidata por la vía del partido morena en guerrero se vive una pelea muy fuerte entre aspirantes del mismo partido morena entre félix salgado macedonio y pablo amilcar sandoval félix salgado macedonio un político polémico usted lo recordará en muchas escenas complicadas pero gracias por ver el video